Hoy 16 de septiembre recordamos el nacimiento de George Chakiris. Es un actor y bailarín estadounidense. Chakiris empezó en el cine en 1947 como parte del coro de Son of Love. Por varios años tuvo pequeños papeles, generalmente como un bailarín o un miembro del coro en musicales. Fue uno de los bailarines en Los Diamantes son los mejores amigos de una chica de Marilyn Monroe en Los Caballeros Las Prefieren Rubias. También apareció junto con Rosemary Clooney en White Christmas. Su mayor éxito llegó con el filme White Side Story, por el cual ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto en 1962 por su rol como Bernardo. En 1963 actuó junto con Charlton Heston en el film Diamond Head. Chakiris también actuó en Broadway y en televisión. A principios de los años de 1960 inició una carrera como cantante de pop y lanzó varios sencillos de éxito moderado. Chakiris empezó a actuar en televisión cuando se redujo el número de papeles que le ofrecían en películas. Trabajó en televisión de forma continua durante los años 1970 y los años 1980, apareciendo en series como Centro Médico, Hawái 5-0, Dallas, Mordor, Chick-Rod y Santa Bárbara. También tuvo un papel regular en Superboy como el profesor Peterson durante las dos primeras temporadas de la serie entre 1988 y 1990.